Una un poco complicada, estamos hoy con temas muy difíciles, bueno nos ha invitado hoy porque necesito traya, necesito traya, bueno de ti quería algún regalo, ahora ya está, ya no viene mal A ver, ojo, en el club Notasio Sabadell de Baterpolo, han apartado a un jugador serbio perdonadme los serbios o los que hablen serbio que vean esto, Nemanja Ubovich por supuestamente llamar la N-word, maricón, espero que no haya problemas con Google con esta palabra porque la N-word, esta sí que es, no se puede decir, a un rival en medio de un partido, el jugador español Guy del club Notasio Tarraza, Víctor Gutiérrez fue el que denunció públicamente que varias veces un jugador le dijo de forma despectiva este insulto homofóbico durante el partido, aunque no nombró al jugador, ¿vale? Diciendo que lo quiso denunciar porque aunque para él no es un insulto, hay cosas que no pueden quedar dentro del partido y que tienen que ser públicas para que no se repiten, ¿vale? Entonces, al finalizar el encuentro, quiso ir a chocar las manos con todos, él no quiso con el serbio y otra vez le llamó maricón, para ya el punto final. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué haríais con este caso? ¿Lo han, si no me equivoco, lo han apartado de momento, está apartado del equipo? A ver, partiendo de la base, que obviamente no es un insulto, sino que es como la intencionalidad, a mí me ayuda para estos casos intentar hacer la analogía con alguien, por ejemplo, que le llamen gordo, que no es un insulto, es un hecho. Y entonces, si cambio de opinión solo porque el maricón es una minoría y tal, ya veo que hay un tema aquí como de también de taladro mental. No sé si me estoy explicando, que si... Un poco la explicación es confusa, ¿eh? Imaginémonos la misma situación que en vez de a un gay haberle llamado maricón, a un tío con sobrepeso que le llaman gordo. ¿Reaccionaríamos igual? ¿Condenaríamos al hacedor del insulto con la misma vehemencia que lo hacemos porque le llama maricón? Hoy en día, no sabría qué decirte, porque ahí todo el mundo está tan ofendido por todo, quizás sí. Yo me parece mal, me parece que es un capullo, no le llames mal, o sea, todo porque seguro que él se ríe, bueno, no lo sé, digo, sí, el maricón, yo tengo amigos que les encanta llamarse maricón, les suda la polla, les da igual. La mala folla, al final llamarle maricón, o sea, me lo estoy imaginando ya con muy mala folla. No, supongo que iba para... Para tildarle, para ponerle de los... Para ponerle nervioso, exactamente, un poco de trash talk. Es que a mí el trash talk no me parece mal, es que yo creo que estás en una... O sea, que a mí como no me ofende nada, intento ponerme en la piel de ellos y pienso, tío, qué te jodan, qué más da. Claro, la historia es, yo creo que lo importante es la intencionalidad y es evidente que va a insultar. Eso yo creo que no hay mucho más. Como lo que tú dices de gordo o tal, se puede decir gordo de una forma o de otra. Igual que maricón. Y cuando vas a faltar, cuando tú ves una foto de una persona y además eres un gordo, vas a faltar, eso no está bien, no me parece bien. Y que en ese caso creo que va por ahí los tiros, va por el insulto. Pero eso, lo que quería hablar también es el tema de la palabra en sí, palabra maricón. Porque parece que pasa como la n-word, sobre todo en Estados Unidos, que son palabras que le estamos dando una connotación y una potencia tan grande que al final solo se la permitimos a una gente, por ejemplo, maricón, lo que tú dices, entre ellos ningún problema. Pero como tú lo digas incluso de buen rollo, parece que ya hay un momento de, hey, y eso pasa con la n-word, que es la, no puedo decir eso, YouTube, que te pones muy nerviosa. ¿Pero tú crees que los negros entre ellos pueden usar la n-word? La usan, es que solo la pueden usar ellos, de hecho. Tío, pues entonces me parece fatal. Me cago en la puta, me hice un tuit de todo el otro día hablando de eso, que me parece fatal porque banearon al Chocas, lo banearon, es un streamer muy famoso, porque una persona en su stream dijo la palabra esta. Joder, tío. Y solo porque alguien lo dijo, Twitch baneó ipso facto a la cuenta, que seguramente en nada ya se la devolvieron. Pero coño, tío, primero, no tiene culpa. Pero bueno, vamos a hablar de la palabra en sí. Al final, lo que estás, yo hice un tuit, lo que estás consiguiendo con esto, le estás dando un valor y un poder a una palabra que una de dos, o la liberamos para todos y le quitamos hierro y le quitamos importancia, por mucho que hace años esta palabra venga de que en los carnets de identidad de las personas negras ponía negro y de ahí se fue tirando hasta que pasó lo que pasa, que hoy en día se utiliza así, pero lo que no puede ser es que tengas todas las putas canciones de rap diciendo esto 25 veces por segundo y luego de miedo porque es que en Estados Unidos tienen pánico a decir la palabra. De hecho hay una entrevista que Samuel L. Jackson dio a un periodista para Django, era, no sé si era para Django o para, no sé qué película era, creo que era para Django que se dice mucho esa palabra porque va a dar la esclavitud. Entonces Samuel L. Jackson le dice, pero di la palabra, porque decía se utiliza mucho la n-word y Samuel L. Jackson empieza, dila, te reto a que digas la palabra, di, di la palabra y el periodista blanco no se atrevió y al final no la dijo, y al otro día paró de la risa y paró. Pero para mí lo que estamos es convirtiendo y dando una potencia, un valor y una fuerza a una palabra cuando el lenguaje primero es universal y después lo que estás convirtiendo con esto es crear un arma de donde no tendría que haber arma. ¿Salva qué opinas de estas palabras con esta connotación, que acaban siendo propiedades? Es muy complicado. Sí, yo me cuesta entender la hipocresía que hay que te banean por decir esto y luego hay una serie de contenidos tóxicos o contenidos que no valen la pena que siguen ahí, dale que te pego, y en cambio te banean. Yo vi que al chocas le banearon porque lo dijo casi sin querer tú, porque, y estoy de acuerdo en eso, en que al final le damos más importancia de lo que, yo no sabía que la palabra maricón también tenía tanta connotación. No es tan bestia como lo que es la N-word en Estados Unidos, pero sí que es cierto que es una palabra que es compleja, que depende de cómo la digas, puedes sentar fatal, aunque no sea insultando, aunque sea como atractivo. Yo en el caso, me ciño en el juego, si el árbitro lo hubiera escuchado, lo hubiera expulsado, por lo tanto tiene que ser sancionado por eso, porque son cualquier, en fútbol, en básquet pasaría, ¿no? Y también creo que en el momento en el que estamos ya podemos ir un poco más allá, ¿no? De ir a faltar al respeto por el color de piel o por tu tendencia sexual o no sé qué, es un poco básico, ¿no? Ya, o sea, no sé. Pero la palabra, por ejemplo, este uso de palabras, ¿qué opinas? Por ejemplo, ¿tú crees que se tendría que poder decirla en Word un blanco también? Por supuesto, no para insultar, pero utilizarla en contextos. Claro, o sea, yo desde mi ignorancia diría que sí, que sí, que no hay problema porque la escucho, o sea, yo estoy muy familiarizado con esa palabra porque la he escuchado mil veces, la he escuchado en el cine, en las series, en la música, la he escuchado en la calle, cuando he estado en Nueva York, en Los Ángeles, o sea, es una palabra que está muy presente y quererle dar una exclusividad o algo así, y entiendo los motivos, ¿eh? Porque por lo que estabas diciendo tú antes, me parece extraño, porque estamos hablando de lenguaje, no estamos hablando de una llave o de una caja, ¿no? Y me parece extraño, entiendo los motivos de, no, es que esto no lo decimos entre nosotros porque nosotros venimos de tal, 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 tal. O sea, ya está, superalo, o sea, ya está, ¿no? Ya está, ya. Vale, pero entonces, a lo mejor quien está frivolizando con la palabra no somos nosotros, o sea, creo yo, ¿eh? Y no la uso porque es que cuando hablo en inglés naturalmente no la uso, pero me sorprende y me sorprendió cuando me di cuenta de todo esto porque es una palabra que yo la tenía súper asumida. Hay un gag buenísimo que está en YouTube, lo vais a encontrar en YouTube, de un cómico americano, blanco, que un negro le debe pasta y entonces es un sketch que se hace como en un teatro. Entonces el blanco está con otro negro y llega al que le debe pasta, hey, Marcia, lo que sea, que me debes dinerico y el otro cuando le hace así dice la palabra porque el otro puede y le va diciendo, escúchame una cosa, que me debes tanto dinero, no, no, ya te lo devuelvo, tal, hey, na, na, y luego todo el gag es que cuando tiene que decir la palabra, señala y el otro la dice, que como es negro, te ha permitido. La puede. Buenísimo, el gag este lo tenéis que ver porque es buenísimo. Es llegar un poco al absurdo. Es que ahí está, ahí ves lo absurdo que es, que necesites como un intérprete o un intérprete o un muñeco, o sea, un, sí, sabes, un. Y me vais a perdonar, pero vamos con la NBA, sancionaron a un jugador por decir una palabra ¿Lo de judíos? Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Seguramente habrían hecho lo mismo con esta palabra, con la N-word, ¿vale? Pero en cambio pasa lo de George Floyd y al día siguiente a jugar todos. Ojo, y Kobe Bryant lo sancionaron por decir en su momento Faggot, que es maricón. Sí, exacto. Le sancionaron, no sé si de partidos o de pasta, pero lo sancionaron. Pero quiero decir, y luego está la hipocresía de que pasa lo de George Floyd, tienes las calles encendidas y la NBA a jugar, o sea, esa hipocresía de no digas esta palabra porque afectas a un colectivo y cuando ese colectivo está en la calle porque han matado a uno de los suyos, nosotros a jugar porque es show business. Claro, es que es el puto hipocresía americana. Es muy de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Esta hipocresía de lo que está permitido y lo que no, pero luego permitimos unas cosas brutales. Exacto. Es lo que decías tú de Twitch, ¿no? En Twitch hay cada cosa que dices, bueno, que directamente está rozando el erotismo y la pornografía light, que no me parece mal porque al final ya ves tú qué drama, pero luego hay otras tonterías que dices, uy, cuidado con esto. ¿En qué quedamos? Es un poco postureo que parezca, porque es una medida que llama la atención, que parece como que se preocupan mucho, ¿no? Como que si esta tontería realmente fuera a marcar si se ha superado una época de racismo, no, menuda gilipollez, tío. Lo que dictamina eso no es que se siga utilizando esta palabra. Es que a mí lo de la n-word me parece una tontería, sobre todo porque es que la banalizan tanto, que es que ellos además la utilizan como coletilla, como nuestro tío. Sí, sí, exacto. Capullo, pa, pa, pa. Como el hillo en Andalucía. Exacto, exacto. Aquí, por ejemplo, en España no tenemos ninguna palabra así. Y seguramente si fuéramos a la etimología, seguro que alguna palabra que utilizamos etimológicamente proviene de algún insulto, de alguna falta de respeto, porque el lenguaje es así. El lenguaje evoluciona y cambia el significado. Por supuesto que cuando uno de ellos está diciendo la n-word no está diciendo al otro esclavo o... No, está porque se ha convertido en una coletilla. Creo que si consiguiéramos convertirla en coletilla perdería ese poder y esa fuerza. O si no, la eliminamos del vocabulario para todos. Corrígeme, pero yo creo que hubo polémica porque en Andalucía y tal, el maricón o algo así se usaba mucho como coletilla. Sí, como coletilla. Como coletilla entre colegas y tal, pero eso como muletilla, no como... Es como si dices a alguien, tú eres un hijo de puta tío, crack. ¿Qué pasa hijo de puta? ¿Cuánto tiempo? Claro, tú paras a analizarlo, ojo. Ay, el típico tonto que te contesta. Mi madre no es una puta. Le digo, ¿qué pasa? Pero le dices otra vez, que puta. Y la respuesta te la da al dedillo.